Hola, soy Karina Tamayo, estamos en el Colegio René Schneider y los invito a la Premiación 2016. Acompáñennos. Yo siento luego de ser premiado, siento nervio, así como vergüenza y alegría a la vez porque me premiaron. ¿Qué sientes luego de ser premiado? No, una sensación bonita, algo como súper lindo, que no a cualquiera le pasa y sentir que tus compañeros te odaron para ser premiado es bonito. Yo estar todo muy hermoso, ya como compañero del colegio, de curso, ya lindo. ¿Qué mensaje le podría enviar a los alumnos que no fueron premiados? Que el próximo año será mejor y que para eso es necesario que durante todo el año haya un esfuerzo permanente para lograr esto que han logrado los niños de ahora. ¿Cómo sugiere la idea para realizar una ceremonia de premiación? Bueno, yo creo que la ceremonia de premiación que se hizo este año estaba dentro de los parámetros del colegio y creo que es lo que corresponde a una ceremonia de este tipo. ¿Qué sintió luego que su hijo fuera premiado? Bueno, la verdad es un orgullo como madre, ya, asistir a este tipo de eventos así más, que se reconozca el esfuerzo de mi hijo durante todos los años colores. ¡Gracias! 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 ¿Qué mensaje le podría enviar a las personas que no fueron premiadas? Que se sigan esforzando, porque yo creo que el esfuerzo y la perseverancia nos lleva, digamos, a cumplir nuestras metas. Si uno se esmera por lograrlo, sí, sí se puede. Yo creo que todos son capaces de tener, digamos, un merecido reconocimiento. Así que yo creo que lo más que les puedo decir a cada uno de ellos es que sigan esforzándose y que perseveren para lograr sus metas y todos los objetivos. ¿Cómo sugiere la idea para realizar una ceremonia? Bueno, en realidad yo creo que es la forma como se estructura, yo creo que eso es lo que corresponde, porque en una ceremonia como la que vimos hoy día, tenemos todos los ingredientes para que eso resulte bien, donde hay un esfuerzo por hacer algo bueno, donde también cada uno de los que están participando se esmeran para que los niños sean premiados como corresponde y darle el realce a una ceremonia como se hizo. Yo creo que en realidad, generalmente aquí, los procesos siempre se han ido completando con las personas como corresponde. Así que yo creo que es mantener la dinámica de trabajo solamente, nada más que eso. Felicitamos a todos los premiados, así concluye la premiación conmigo. Y así sé que espero que pasen una feliz ocasión. Se despide la periodista Carolina Camarillo. ¡Chao! ¡Chao!